Hola que tal mi gente por aquí Xeneco y este video me lo pidió Johanna Guamán hace muchísimo tiempo así que perdona por el atraso lo que pasa es que tenía otros pedidos de reacciones y aquí va tu video así que recuerden dejar su like, recuerden suscribirte vámonos con el grupo 5 y Mauricio Mesones recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, vamos allá sin más preámbulo señores recuerden que cuando son video de música voy a tener que poner un texto en la pantalla que dice por copyright porque me da copyright y también tengo que hacer muchas pausas otra cosa señores, este señor yo no lo conozco, el Mauricio, así que déjenme ahí abajo una pequeña biografía de quien es para saberlo, si no en un ratito lo busco y te cogí unos papeles llenos de ley, llenos de ley, llenos de letras, de amores grupo 5 mucho doble sentido tiene esta canción, ¿verdad? ay dios mí te quiero joven, te quiero joven, te quiero joven y hermosa porque eres pura, porque eres, porque eres pura y graciosa esta canción señores, está demasiado chula porque te lleva como a ese doble sentido pero a la vez es gracioso, ¿saben? me gusta mucho, ya soy fanático de esta canción de verdad que mi respeto para Cristian, siempre destaco la maravillosa voz que tiene, ese brother es un duro Cristian, llévame para tu grupo 5, mándame a Bucá que voy para allá este brother lo veo por primera vez al tal Mauricio y tiene como la cara muy graciosa a él se le ve que hace reír muchísimo a la gente señores que buena canción señores, déjame en los comentarios si tú eres fanático de esta canción de cuándo es esta canción, si ya tienes sus añitos porque está muy interesante, muy buena que sincronización más bárbaro, o sea, espectacular señores me gusta esa transición de la banda, me gusta esa armonía de las voces de Mauricio y Cristian me gusta muchísimo que, si ustedes notan señores ninguno de los dos, ni la banda, pierde afinación o sea, esta presentación señores, está bien pulida tremenda canción, espectacular canción señores fanático, como dije, fanático de esta canción ya soy te confesaré, confesaré cuanto la quiero bien será, bien será, si acepta me la llevo grande espectacular señores bárbaro, bárbaro, bárbaro se pasaron, grupo 5, Mauricio increíble señores, de verdad, espectacular vamos a buscar quién es Mauricio rápidamente aquí en Google ok, mi gente, dice así Daniel Mauricio Mesones es un cantante y músico peruano de cumbia reconocido principalmente por haber sido el primer vocalista del grupo musical de cumbia peruana barretto, para luego continuar su carrera artística como solista ok señores, yo pensaba que él era este de otro país, pero no, es peruano gracias Google por darme esa información tú siempre muy atento con el canal de Chenecou nada señores, para mí espectacular esta presentación muy bonita, muy jocosa tanto el grupo 5, la banda toca genial, Cristian es un maestrazo y este Mauricio canta bien, pero a la vez es como gracioso así que nada mi gente déjame en los comentarios qué te pareció la reacción pide tu reacción recuerda dejar tu like recuerda compartir el video y esto es Chenecou show chenecou 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 chenecou